Este video te mostrará cómo desbloquear una BlackBerry 9930 para poderla utilizar con cualquier tarjeta SIM. El proceso es bastante seguro, simple y funciona para cualquier país, cualquier modelo de BlackBerry. Principalmente asegúrate que tu BlackBerry tenga una tarjeta SIM adentro, que esté encendido. El primer paso es presionar asterisco, numeral, 0, 6, numeral. Luego el número e-mail aparecerá en la pantalla. Este es un número de 15 dígitos muy importante, el cual vamos a necesitar después para generar el código de desbloqueo de tu BlackBerry. El siguiente paso es ir a la computadora, abres tu internet y vas a la página web desbloquear-blackberry.org. En esta página vamos a generar el código de desbloqueo para tu BlackBerry. Debemos llenar todos los datos de tu BlackBerry para generar el código de desbloqueo. Principalmente seleccionas país y operador original de tu BlackBerry. Esta es la compañía o el operador original en la cual compraste tu BlackBerry o en la cual funciona tu BlackBerry actualmente. En mi caso es Estados Unidos, T-Mobile, en tu caso puede ser Telcel, Orange, Vodafone, cualquier otro. Luego seleccionas BlackBerry y luego te pide el modelo de tu BlackBerry. En este caso es 9,099.30. Debes introducir el número IMEI de tu BlackBerry. Debes ser de 15 dígitos sin incluir los puntos. Quita los puntos. Este es un número único para cada BlackBerry. En mi caso es 355284042324831. Luego ingresas tu nombre. Luego ingresas el email para entrega de código. Asegúrate que tu email esté correcto porque en este correo electrónico te enviarán el código de desbloqueo. Puedes agregar algún comentario. Es opcional. Yo lo saltaré. Enseguida podrás ver un resumen de tu orden. Presionas Mostrar detalles. Asegúrate que todo esté correcto, especialmente el número IMEI y el email para entrega de código. Luego presionas donde dice Caja y la página nos dirigirá a esta nueva página en donde debes presionar Checkout with PayPal. La página automáticamente nos dirigirá a PayPal a completar tu pago de esta orden. Debes llenar los datos de tu orden. No es necesario que tengas una cuenta. Yo saltaré este paso porque ya lo hice y cuando completas tu pago debes ir a tu correo electrónico y recibirás un código de desbloqueo. Te mostraré cómo es el código de desbloqueo. El correo electrónico también viene con instrucciones paso a paso de cómo ingresar el código. Pero yo te voy a mostrar cómo hacerlo por medio de este video. Vas aquí donde dice Código. Este es el email que recibí de ellos. Gracias por ordenar en desbloquearblackberry.org. Tu código ha sido generado exitosamente. Ese es el código. Ese es muy importante. Como puedes ver también incluye instrucciones, paso a paso cómo desbloquearlo y el detalle de tu orden. Luego vamos a la Blackberry. Presionamos el menú. Y luego vas a donde dice Opciones. Luego vas a donde dice Dispositivo o Device, si está en inglés. Luego Advanced, System Settings, Opciones avanzadas del sistema. Luego Tarjeta SIM o SIM Card. Y luego verás una pantalla como esta. Aquí debes presionar las teclas M, E, P, D. Luego verás que algunas opciones aparecerán en la pantalla. Como puedes ver a la parte de Red o Network, dice Activa. Esto significa que tu Blackberry aún está bloqueado y necesita ser desbloqueado. Para ingresar el código de desbloqueo, sostén la tecla Alt y luego presionas M, E, P, 2. Luego te preguntará por el código MEP de desbloqueo. Aquí es donde debes ingresar el código que recibiste en el correo electrónico. Este es un código único y este código exactamente no funcionará. Pero en este caso es 9609219454994209. Asegúrate que el código esté correcto y luego presionas OK. Y verás un mensaje que dice Código Acceptado. Código Acceptado. Ahí estamos. Tu Blackberry ya está desbloqueado para poderlo utilizar con cualquier otra tarjeta SIM. Es bastante simple. Y gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!